Nacido en Punta Arenas, tengo 25 años y por ahí mi debut fue con Punta Arenas FC después de ahí jugué con Carmelita también en la Liga de Ascenso fui goleador en Grecia y mi último club fue Acerrí y siento que las cosas me fue muy bien entonces ahora vengo aquí a aportar a meter ganas, actitud y como te digo obviamente con mucha humildad y con mucho trabajo las cosas se han realizado Así se define este delantero que llegó para esta temporada al Municipal Pérez Celedón La verdad que muy bien, el grupo me ha recibido de la mejor manera como todo obviamente se empieza de menos a más pero como te digo estoy muy feliz de esta oportunidad que me da tanto la institución y los compañeros que me abren el Camerino de la mejor manera para hacer las cosas de la mejor manera para bien individual y grupal Goleador en Grecia y Acerrí en la Liga de Ascenso vivirá su tercera experiencia en el fútbol de la Primera División Este delantero tiene metas en su carrera y una gran ilusión tras llegar al Municipal Pérez Celedón Primero trabajar, obviamente no te voy a mentir todo jugador siempre tiene sueños, siempre anhela llegar a una selección siempre sueña con ser goleador pero como te digo, si vos trabajas a conciencia como decimos y te fusas todos los días, haces extras algún día el fútbol te va a recompensar pero obviamente como todo, obviamente tenemos sueños y bueno, o sea, esperemos ir cumpliendo paso a paso y trazar esas metas que tenemos a corto plazo ¿Y qué piensas del Cantón? de la gente, a casi una semana de llegar a su nuevo hogar Cuando estaba en Primera División vine a jugar aquí un par de veces cuando estuve en Segunda División con Zapriza vine a jugar aquí pero a otra cancha pero en realidad, digamos, veo Pérez Celedón como muy tranquilo es un pueblo que, bueno, me ha recibido de la mejor manera espero que con mis actitudes, con mi trabajo en la cancha obviamente ganarme este pueblo y bueno, para nadie es un secreto que ese apoyo a la afición es incondicional entonces, como te digo, pero en realidad es muy tranquilo y me ha acogido de la mejor manera Zamora anotó 29 goles en el torneo anterior de la Liga de Ascenso con el Municipal Acerri